Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 han habido 369 casos de feminicidios, de los cuales 5 han sucedido en Guanajuato. Aunque la entidad se encuentra en segundo lugar de homicidios dolosos contra mujeres, durante los primeros 5 meses se registraron 117 asesinatos. Si se dice así a la ligera, todos los asesinatos son feminicidios, no, estamos cerrando el camino porque entonces efectivamente no estamos viendo el contexto del caso por caso. Y el contexto del caso por caso te da cómo se puede sancionar, cómo se puede atender la violencia, pero sobre todo cómo se puede prevenir, cuáles son los problemas y razones estructurales de género que no se están atendiendo ni como sociedad ni como Estado en su conjunto y sus instituciones. Verónica Cruz dirige el Centro Las Libres en Guanajuato, asociación que acompaña a las familias que buscan justicia en casos de asesinatos y feminicidios. En ese camino han encontrado nuevas líneas de investigación. Estamos asistiendo a un fenómeno que no habíamos visto, que es la participación de las mujeres no en temas de criminalidad. Están en un eslabón muy delgado, en el último eslabón de consumo y venta de droga, ¿no? En arco menudo. Muchas de las mujeres ni siquiera sabían que pertenecían a tal o cual grupo, ¿no? Sino en general es la necesidad económica, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, la violencia familiar que viven en sus casas. A principios del 2019 se dijo que en Guanajuato los feminicidios estaban asociados al robo y venta de combustible. Pero las libres hasta el momento no han encontrado casos relacionados a esta práctica. Se está convirtiendo el consumo y la venta de droga en el tema que está alcanzando a las mujeres, lógicamente, ¿no? Afortunadamente, todo lo que llevamos revisado del contexto, no estamos encontrando mujeres participando en mayores niveles de criminalidad, como en Guanajuato, que tenemos en los últimos años el robo de combustible, no estamos encontrando a las mujeres participando en ello, ¿no? Todavía no. Por otro lado, los feminicidios se han reducido en la entidad, después de que en 2016 varias asociaciones, incluidas las libres, solicitaran la alerta de género. Cuando se tipifica, cuando se vincula proceso a los que ejercen la violencia familiar, se están disminuyendo los feminicidios. Cuando se sancionan los feminicidas, cuando se encarcelan los, se está mandando un mensaje a la población, ¿no? Entonces, eso hizo un trabajo muy importante en esos cinco años para disminuir y disminuyó el feminicidio origen de violencia familiar, pero aumentó el asesinato contra las mujeres. Y si hay razones de género en por qué las mujeres están en esta situación. No son feminicidios efectivamente todos, y de eso nos estamos encargando, de revisar el caso por caso y ver si hay más casos que sí podrían configurarse con el feminicidio, pero lo más grave no es eso. Lo más grave es por qué hoy las mujeres están siendo asesinadas en el espacio público y por qué hay tantas armas en las casas, en las calles, con chavos muy jóvenes. Nosotras sabemos con toda claridad en dónde podría revertirse, que es en la política pública preventiva que pasa por los municipios. Y hoy el país, el Estado, no hay un solo municipio que tenga la política pública preventiva en materia de violencia contra las mujeres vinculada a temas de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!